Estamos en nuestro estudio con Elizabeth Longcopan. Elizabeth, buen día. Maribani Kompulamien, Maribani Kompuchén, Cheta Elizabeth Longcopan, Pinguén, Daniel Lofle, Fujarás, Kenche, y Nalquorló, Vietma, Guarguemmeu. El 28 de mayo sufrieron la militarización de todo el territorio durante todos estos meses que hoy vienen a legitimar con la mesa de diálogo, esta en la que nos involucraron en una negociación totalmente perversa, legitiman el allanamiento y la represión. El 28 de mayo vieron detenidos, pero hoy estamos hablando ya de heridos, de represiones sin ningún tipo de orden judicial, o sea, de amedrentamiento constante y dispuestos a quitarles la vida. Entonces estamos sumamente preocupados por la situación que están sufriendo nuestros lamien, porque sobre todo sabemos que esto se va a profundizar en cuanto nosotros profundicemos la conciencia y la recuperación del territorio. Y hay que tener algo muy en claro, es que yo creo fuertemente que están buscando nuevamente el lamien lonco, que van por las autoridades de nuestras comunidades, y es algo que nosotros no debemos permitir, porque no podemos permitir que el Estado encarcele a las autoridades de nuestras comunidades así arbitrariamente. Nosotros jamás accionamos contra ningún funcionario del Estado de manera personal, jamás hemos lastimado a ningún funcionario del Estado, siempre hemos ido al diálogo. Y esto para nosotros es un hecho totalmente grave, que ellos estén avedrentando a los lamien, que vayan, los valen, que busquen así a mansalva a nuestro lamien lonco que es una situación preocupante. Y que bueno, que como decíamos hoy, hemos acá logrado un grupo importante de personas conscientes y de otras comunidades que están dispuestos a acompañar. Y hoy a las 6 de la tarde vamos a retomar otro corte parcial del puente para informar a las personas y para hacer visible la situación. Y exigimos la libertad de todos los lamien detenidos, exigimos también que cese la militarización, que regresen a un diálogo serio, porque es lo que venimos pidiendo desde el principio, un diálogo serio con el Estado donde permita esta restitución histórica de las tierras que nos robaron. No estamos exigiendo nada que sea ninguna cuestión que a nosotros se nos ocurrió. Hay documentos históricos que datan de que la comunidad de Vuelta del Río a la que pertenece la familia Jones Walla ha vivido y pertenece a ese lugar territorial, que en todo caso nosotros somos parte de este espacio territorial y tenemos derecho a vivir de mejor manera. Queremos estar más hacinados en la ciudad. Entonces ese es el reclamo puntual y bueno, hoy a las 6 de la tarde vamos a retomar acá en Viedma un corte parcial del puente para seguir informando y solidarizándonos con nuestros hermanos.